Si te topaste este video es porque seguramente sabes qué es esto y te estás preguntando si comprarte uno o no, si vale la pena. En este video voy a explicarles mi experiencia con este tipo de periféricos y decirles qué modelo vale más la pena dependiendo del uso que tú le des. Y para los que siguen perdidos en qué es esto, es un mouse 3D, básicamente es una perilla que puedes mover para todos lados. Te sirve para mover objetos en un espacio 3D mucho más fácil que con un teclado y un mouse convencionales. Es compatible con básicamente todos los programas de diseño 3D e incluso hay algunos juegos que son compatibles con esta cosa. La marca de este dispositivo es 3D Connection que es de Logitech también, ninguna sorpresa ahí. Son la única marca que se dedica a hacer este tipo de dispositivos hasta donde yo sé o cuando menos son los más conocidos. Ahora la pregunta real es ¿Vale la pena comprar un aparatito de estos? La respuesta es depende, como todo. ¿Sirven para todos los programas 3D donde tienes que manipular algo? Cosas 3D, moverte en un espacio 3D. ¿Sirven para hacer, digamos, tours virtuales, movimientos virtuales en 3D? ¿Sirven para, en casos como Blender, donde tengas un escenario y te tienes que mover a través de ese escenario para llegar a manipular algo? ¿Sirven para eso? Pero donde yo creo que brillan más es en los programas donde tienes algo al centro. Es decir, tienes, por ejemplo, un objeto y quieres manipularlo, ya sea girarlo, hacer zoom o hacer paneos. Ahí es donde siento que brillan mucho más este tipo de dispositivos. ¿A quién se lo recomiendo o a qué persona se lo recomiendo? Bueno, si estás estudiando o si eres como más de hobby y no abres tan seguido el programa 3D, el que sea, no te lo recomiendo. Se lo recomiendo a personas que trabajan o le dedican muchas horas en la semana a un programa de estos. ¿Por qué? Porque te tienes que obligar a utilizarlo. O sea, realmente tienes que obligarte a utilizar la perilla y a utilizar los botones extras para que se te haga natural y ya no estés pensando en, ah, ¿cómo había programado tal botón? Entonces, si lo usas muy seguido y te obligas a utilizarlo realmente, se te va a hacer natural y te vas a dar cuenta que te hace mucho más rápido. Pero si no abres tan seguido el programa, el problema es que cada vez que abras el programa vas a querer acordarte, ah, ¿cómo se utilizaba la perilla? Ah, ¿qué botón hacía qué cosa? Entonces, realmente no vas a ver mucho beneficio. El beneficio está en utilizarlo mucho tiempo hasta que se te hace natural y ahí te vas a dar cuenta que lo haces muchísimo más rápido que con solamente el mouse normal de darle clic y buscar menús. ¿Qué modelo deberías de comprar? En general hay tres modelos. Está la perilla, que es lo más básico. Está el Pro, que es este, que tiene más botones alrededor. Y hay otro modelo más arriba que tiene una pantalla, pero no vamos a hablar de ese porque casi nadie le saca jugo a ese. Entonces, nos basamos en el Pro y en la perilla. Yo le recomendaría a la mayoría de ustedes, no sé, al 95% de ustedes, que la perilla es la mejor opción. La mayoría del uso o el beneficio está aquí, es decir, en la perilla. No tanto en los botones que están alrededor de ella. Esa es una de las cosas. La otra es que es mucho más pequeña. Si, por ejemplo, vas a andar cargando con esto en tu mochila, ya sea que viajes o que tengas que ir y venir a tu oficina y traer esto en tu mochila, esto es mucho más práctico que esto. ¿Verdad? Pesan más o menos igual. El peso no es diferencia, pero esta cosa está mucho más grande. Mucho, mucho, mucho. Ambos traen sus estuches protectores para que no se te dañen andando ahí adentro de tu mochila. Eso está bien, pero el espacio, el espacio está muy grande, el Pro, la neta. Este está bien, está bastante aceptable, no está tan estorboso. Entonces, por tamaño y por funcionalidad, yo les recomiendo este. Trae dos botones programables que ese ya va a ser cuestión de que ustedes decidan qué es lo que más utilizan para darle función a estos dos botones programables. El Pro tiene muchos más botones. La diferencia realmente está en que para que valga la pena el Pro es porque ya sabes usar la perilla y ahora lo que quieres hacer es acostumbrarte a utilizar todos estos botones. Estos de aquí, de este lado, básicamente son botones que ya vienen en tu teclado. Es el Escape, el Control, el Shift, etc. Te vas a tener que obligar a utilizar estos aquí para que no estés moviendo tu mano de la perilla al teclado, de la perilla al teclado. Entonces, ya que te acostumbras a utilizar estos, ahora sí es mucho más, bueno, es algo más rápido, no muchísimo. Y luego están estos cuatro que son completamente configurables y estos de aquí que son principalmente vistas, pero no todos los programas son directamente compatibles. Va a haber algunos programas que vas a tener que programarlo tú, el que hace cada uno de estos botones. Es decir, directamente conectado y sacado de la caja no va a funcionar tal cual. Va a depender mucho. Es decir, estos dependen un montón del programa, estos de aquí son los que están en tu teclado que usas bastante y estos cuatro de aquí, pues sí, son completamente configurados. Entonces, la diferencia es que te obligues a utilizar esta cosa para que realmente te dé un beneficio y pues son bastantes botones. Por eso mismo le recomiendo a la mayoría solamente la perilla. Ahí va a estar el mayor beneficio de, digamos, de velocidad y ergonomía en utilizarlo, es en la perilla. Y estas fueron mis recomendaciones acerca de si les conviene comprar o no una de estas cosas. Y si ya tenían pensado comprar uno, pues qué modelo vale más la pena para el tipo de uso que ustedes le dan. Si tienen alguna duda de lo técnico, pueden ponerlo en los comentarios abajo. Yo ya tengo algunos años utilizando estas cosas, tanto este como el otro que ya es mucho más viejo. Varios programas también, generalmente de ingeniería, de diseño 3D. No tanto de los de diseño más artístico, del 3D. Pero, si no sé, les invento algo o les pongo algún link para que ustedes investiguen y lean. Así que, muchas gracias por estar en este video y nos vemos en el siguiente. Bye. Chau.